Roberto Vigali, gerente general del grupo Unicomer, nos presenta las novedades más importantes de EMA, la primera FinTech de crédito en el Ecuador. En la siguiente nota, en boga. EMA es la primera plataforma de líneas de crédito personalizadas de manera 100% virtual, sin garante y en pocos minutos. EMA es una solución técnica de la empresa Unicomer, que sirve para otorgar una línea de cupo, una línea de crédito para comprar dentro de las tiendas de Unicomer, artefacta, baratón, radio shack, propimoto y también óptica artefacta. La app brinda la oportunidad de obtener un crédito inmediato para la necesidad que el usuario requiera. Y nosotros somos la solución para poder ampliar esa gama de ofertas financieras para que los consumidores, para que los ecuatorianos puedan acceder a cumplir sus sueños a través de la compra de estos bienes y servicios, ya sea para la vida familiar, también como para su trabajo, su día a día. El monto varía de acuerdo al perfil de cada cliente, llegando hasta un máximo de 4 mil dólares. Nosotros lo que menos queremos es sobreendeudar, entonces estudiamos mucho con algoritmos muy inteligentes, que tienen mucha inteligencia artificial detrás. Los beneficios de la app son múltiples. No necesitas mucho papeleo, no necesitas garante. En la plataforma EMA es tan fácil como te registras, pones tus datos, verificamos tu identidad. Hay un proceso de verificación de datos y de tu identidad. Y luego entras en un proceso de análisis muy rápido, máximo 20 minutos, ya estará aprobado tu crédito. Cabe resaltar que EMA está al alcance de todos, ya que no es exclusiva para los clientes del grupo Unicommerce, sino para cualquier persona que desee obtener un crédito de forma inmediata.